Bajo el manto de María. 19 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre de Dios y Madre de todas las gracias, buenos días. En esta mañana, desde mi corazón, quiero darte toda mi gratitud. Gracias porque hoy vuelves a acariciar mi alma con tu amor maternal, guiándome para consagrar todo mi ser a mi Señor. Gracias Madre bendita por haberme permitido descansar en tu regazo y darme la esperanza de un nuevo amanecer lleno de oportunidades para construir un futuro digno. Te pido que por favor me bendigas el día de hoy, me conserves con salud hasta el final y me des la fuerza para poder vencer todas las adversidades que se irán presentando. Madre celestial, muchas gracias por el despertar de mis familiares, porque permanecen a mi lado para poder seguir compartiendo juntos nuestras vidas. Ayúdame a seguir entregando todo por ellos. También, por favor, Madre María, ruega por cada uno para que sus planes sean logrados en este día. Guía cada uno de sus pasos e ilumina sus mentes. Necesitamos hoy de ti, mi Santa Señora. Hoy te pido por aquellos que han despertado en este mundo sin ánimos, sin ganas de luchar el día de hoy. Que tu luz celestial les guíe el camino de tu santísimo Hijo Jesús. Ayúdales a reconocerse como hijos de Dios y que de su mano pueden volver a comenzar de cero, si así lo desean. Madre Santa, ayúdales a no perder la fe ni la esperanza. Que sigan luchando por difícil que sea la aflicción por la que pasan. Ayúdanos a siempre mantener la calma, pidiendo al Espíritu Santo su sabiduría para comprender que hay una razón y un motivo para esperar pacientemente en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alienta nuestro espíritu y aumenta nuestra esperanza para no perder la voluntad y seguir caminando. Aunque las sendas sean pedregosas, danos la seguridad de tu santa protección y tus cuidados maternales. Oh Madre de Misericordia, no permitas que los pensamientos negativos o los sentimientos de tristeza arruinen todos los planes que con esmero he preparado para este día que comienza. Recuérdame que tú, Madre de Dios, nunca dejas sin tu auxilio a quien a ti acude, pidiendo con fe tu intercesión ante tu amadísimo Hijo Jesús. No hay que temer porque me resguardo bajo tu manto y bajo tu divina intercesión siempre voy a encontrar refugio. Madre Santísima, solicita de Dios la paz y enséñame a amarlo por sobre todas las cosas, a obedecer sus designios como tú lo hiciste. Que mis labios no se cansen de alabarlo ni de elevar alabanzas agradables a sus oídos. Si los planes que tengo para el día de hoy no salen a mi favor, dame la paciencia y la comprensión para entender que los planes de Dios siempre van a ser mejores y más provechosos de lo que puedo imaginar. También te agradezco porque siento que me escuchas y podrías concederme el día de hoy lo que te pido. Cuida cada paso que pueda dar, creo en ti, oh buena madre, y en el poder de tu mediación. En tus manos me encomiendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.